¿Cómo estás Enrique y Jennifer? Bueno, Chosique, Chaclacayos son las zonas más vulnerables ante la caída de huaicos desde el año 1909. Se cuentan más de 20 huaicos de grandes dimensiones y precisamente aquí en San Antonio de Pedregal, una de las zonas más altas y de alto riesgo, el Ministerio de Salud ya está activando todo un sistema de prevención para justamente los efectos del fenómeno del niño que ya seguramente vamos a ver en los próximos meses y es por eso que el Ministerio de Salud se viene preparando y aquí vemos precisamente todo un sistema de evacuación, de traslado de un herido precisamente de esta parte alta de Chosique. Hay que señalar que la accidentada geografía y la gran cantidad de quebradas existentes en esta zona la convierte en una zona predispuesta a la caída de huaicos y que también dejó muertos como el huaico ocurrido en marzo de este año donde ocho personas murieron. Aquí en esta zona estamos muy cerca de un centro de educación inicial que está precisamente en una zona vulnerable y el Ministro de Salud está precisamente dirigiendo todas estas labores de prevención que se vienen realizando. Aquí estamos ingresando a un módulo de emergencia, un módulo de emergencia que ha sido instalado precisamente para atender, digamos, a los heridos en caso de un desastre. Bueno, vamos a ir viendo con el Ministro cómo es el proceso de salud. ¿Cómo está, Ministro? Muy buenos días. Bienvenido a TV Perú Noticias. Bueno, este es un centro, un módulo de emergencia, uno de los tantos que se piensan instalar, digamos, en estas zonas. Sí, en este momento estamos probando un módulo de atención básica que es justo colaborando con el Ministerio de Vivienda que ellos tienen estos módulos y los estamos adoptando para servicios para tenerlos de manera inmediata en cualquier lugar donde exista un huaico o un accidente como por el fenómeno del niño. En este momento nosotros estamos poniendo a prueba este tipo de módulos. Esto se está haciendo ahora de tal forma que cuando hay algún herido se traslada acá, se le hace rápidamente una revisión. Si es que necesita atención es inmediatamente trasladado a través de ambulancias o de vía aérea dependiendo del lugar donde estemos. En este momento, Chosica, tenemos la experiencia de que siempre cuando hay fenómeno de niños es afectado y por lo tanto se requiere que la comunidad, los gobiernos locales, los servicios de salud, las redes de servicios y también el Ministerio de Salud pueda poder coordinar junto con otros sectores. Este es un simulacro en particular de atención de pacientes con este módulo de atención fija que se instala en un área donde cuando colapsa algún servicio de salud. ¿Cuántos módulos de este tipo se van a instalar? Claro, va a depender. En este momento nosotros tenemos establecido ya para aprobar los 40, pero la idea es tener más de 700 o 1.000 módulos para atender, especialmente en zonas donde puede afectarse debido al huaico. ¿Podríamos quizás salir, Ministro, para ver justamente el entorno de esta zona que realmente vemos que es bastante complicado, ¿no? Hay una geografía bastante accidentada y muchas viviendas y también instituciones educativas como este Centro de Educación Inicial que prácticamente está en una zona muy cerca del cauce del río. Sí. Bueno, la preparación, hay una preparación que es una preparación previa con la comunidad, que es lo que estamos haciendo ahora, la comunidad tiene que organizarse y tiene que haber también brigadas de atención de cada red de servicios, de tal forma que es lo primero que hay que hacer, organizar con ellos, cosa que cuando se presente en algún momento cualquier acción, se necesita inmediatamente que la comunidad esté organizada y ya sepa qué acciones realizar, ¿no? Sí, en esos momentos vemos que ya la persona ha sido atendida, se le ha hecho una especie de triaje, ¿no?, para evaluar su estado de salud y en esos momentos va a ser derivada ya un centro de salud. Sí. Entonces, una vez que ocurre el accidente, ya estamos en el momento de que ocurrió ya el huaico, entonces colapsa el servicio, se atiende al paciente, se trae este módulo de atención básica y luego se le evalúa y si se requiere mayor atención, se traslada, como lo que en este momento está ocurriendo, en una ambulancia. Esta ambulancia, por ejemplo, es una ambulancia de tipo 3, que significa que tiene todo para poder inclusive salvar vidas, tiene médicos, especialistas que pueden atender casos de emergencia y poder salvar vidas en la misma ambulancia. Sí, en este simulacro también no solamente hay un herido, digamos, obviamente, porque se trata pues de un huaico, de grandes proporciones, hay mucha gente que va a, ¿cómo se llama?, a ser víctima, digamos, de estas circunstancias. ¿Existe la capacidad como para poder atender a todas estas personas? Exacto. Entonces, lo que se conecta es que todas las redes de servicios se comienzan a organizar para poder atender a los pacientes de manera rápida, porque lo que aquí cuenta es el tiempo de atención. Cuanto más pronto se atienda, se puede salvar más vidas. Aquí vemos otra persona que también está siendo ya trasladada también a este módulo. Sí. Ahora, es importante destacar también que cada red de servicios tenemos más de 3.500 brigadistas de Defensa Nacional en cada servicio de salud. Ellos están preparados para poder hacer rescate, inclusive tienen equipo para poder hacer escalamiento, de tal forma que cuando ocurre este tipo de situaciones, ellos son los primeros en llegar, identifican por vivienda, comienzan a registrar si es que hay algunos heridos, y luego comienzan a ver el periodo de traslado, que es lo que están haciendo en ese momento el equipo de rescate. Los brigadistas están preparados para acceder a zonas complicadas también, ¿no? Así es. Son brigadistas que ya tiene, en ese sentido, el sector salud muchos años de trabajo, desde, en algunos casos tenemos más de 20 años de trabajo en todo el país, y lo que hay una preparación continua por parte de estos equipos para poder preparar al personal de salud en casos de emergencia, tanto en atención rápida, en atención de emergencia, como en rescate. Además, los servicios de salud también están preparados en caso de que colapsen, de tal forma que tienen un plan de contingencia para poder, para evacuación, y también para poder atender a los pacientes y trasladarlos a una red de servicios. Entonces, lo que hay que hacer ahora es fortalecer la organización de servicios. Ok, muchas gracias, Ministro de Salud. Bueno, ha sido el Ministro de Salud Aníbal Velázquez quien está supervisando estas labores de prevención que hoy día se han trasladado aquí en una zona alta y vulnerable ante los riesgos de huaicos y también de la proximidad de este fenómeno del niño que se pronostica de manera grave. Volvemos con ustedes en Estudios Centrales.